Música Música Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a bailar Aquello que se creyeron, que yo no iba a regresar Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a bailar Creo que si han equivocado, vengo con fuerza y a triunfar Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a bailar Contra vientos y mareas, no me voy a postergar Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a bailar Para que sepa mi ente, vengo con fuerza a cantar Música Bueno y ahora si que vengo a hacer un llamado a toda esa gente mía Allá de Colombia, de Panamá, de México, Nueva York, Santo Domingo A Venezuela, óyeme en Chicago, esa gente de Chicago que no se te ve atrás Y a mi gente allá en Puerto Rico, para que puedan gozar otra vez Yolanda ¡Vamos! Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a gozar Vengo rompiendo fronteras y para mi no hay barreras Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a gozar Cantando la salsa buena, aquí llego Yolanda Rivera Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a gozar Ay no me importa lo que diga, no me importa que comentes Cantando la salsa soy la primera Otra vez vuelvo cantando, vengan todos a gozar Oye mi ritmo sabroso que yo te traigo Yolanda Rivera tocando Yolanda Rivera tocando, vengan todos a gozar Aquí no existen problemas Vengan todos a cantar Que no puedan no pagar Vengan todos a bailar Porque yo soy la primera Vengan todos a gozar Soy la reina del solar Vengan todos a cantar Así que canten a coro y vengan a bailar Vengan todos a bailar Vengan todos a mi rumba Vengan todos a gozar Ay no te pares, no me pares, no me pares a mi la rumba Vengan todos a cantar Otra vez vuelvo cantando Vengan todos a bailar 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 Vengan todos a bailar